La próxima parada Hoy la curiosidad por el color, el arte y la cultura de los sancarlitanos me trajo de vuelta a este encantador valle bañado por cristalinas aguas, hostales maravillosas que se impregnan en el alma y un clima que invita al disfrute. La belleza de esta tierra fluye a través de sus pobladores, manos talentosas y creativas como las de Joselo, dan testimonio de ello ante los ojos extasiados de propios y visitantes que admiran sus hermosas pinturas plasmadas por doquier en los muros y calles de San Carlos. Joselo, qué rico que nos acompañes nuevamente en la próxima parada, yo feliz de que estoy en San Carlos y me dijeron, tienes que ir a conocer los murales que está realizando Joselo con sus amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias y qué nota que estén otra vez por acá en el municipio. De la vez pasada a hoy, hay muchísimas cosas ya para visitar. Totalmente, ¿cuántos murales tenemos en este instante? Y cuéntanos también el proyecto de dónde nació. Bueno, hoy día ya tenemos 60.000 murales, es una hazaña para el proyecto o para todos los muchachos que hacen parte del colectivo. Pues nada, este proyecto nace desde la necesidad de resignificar los espacios que en algún momento nos hicieron daño, donde X o Y grupo al margen de la ley ponía sus grafitis, pues nosotros lo único que queremos hacer es llevar un mensaje o resignificarlo a través de la recuperación de la memoria de los sancarlitanos. Por ejemplo, ¿ese mural de la niña por qué se hizo? Ah, este es un mural que tiene un cuento maravilloso. En el municipio de San Carlos nosotros lo primero que perdimos en el conflicto fue la inocencia. Dejamos de jugar a la lleva, a la polla, etc., a jugar que éramos o un grupo armado o el otro. Entonces, este mural nos habla de esas cosas bonitas que tienen los niños y que jamás en la vida deben perder para tener mejores colombianos o mejores seres humanos. Bueno, y algo que también me encanta de este es la cantidad de colores, están divinos. Este mural nos habla de esas cosas bellas que tiene el pueblo. Esto son, y en particular tiene el nombre Los Colores de Mi Pueblo. Habla de esas cosas fantásticas que encuentran los sancarlitanos cuando van al campo, cuando van a los charcos, cuando van a estar tranquilos disfrutando de la fauna y flora que tiene nuestro municipio. Por eso tiene tanto color y tiene un rostro muy agradable que te invita como a visitarlo. Ese está divino, pero hay algo también que me encanta en los murales de acá y es algo como este que representa nuestras tradiciones en el tema de transporte. Total. Este mural se piensa con la misma comunidad y es casi un llamado que nos hacía la gente de pintar en este medio de transporte que inicialmente llegamos al pueblo, luego nos toca desplazarnos desafortunadamente en él y luego volvemos y retornamos a San Carlos. Es la escalera o la chiva como todos la conocemos. Es más, en este mural en específico puedes, si querés, montarte en las escaleras que son metálicas y te puedes montar. Creo que lo voy a hacer, te lo aseguro. Ahí estará.